Hola amigos y como siempre bienvenidos a Monza, bienvenidos al templo de la velocidad, vamos a jugar en Project Cash una carrera con este Renault RS1 salimos decimocuartos, cinco vueltas por delante hay que tener mucho cuidado con la primera chicane somos muchos coches para entrar por una curva que no es precisamente muy ancha he perdido una posición, hemos salido decimocuartos a ver, muy despacio, bueno, me han dado es muy difícil aquí hacerse un hueco a ver, con cuidado, esto parece un atasco en pleno centro de Madrid en navidades y he perdido muchas posiciones nos vamos a arriesgar al principio la frenada, vamos a dejar que poco a poco el grupo se vaya estirando y sea más fácil adelantar a este a ver si le ganan por el exterior si, ya le veo por el espejo al revisor hay que tener cuidado de no atacar estos pianos interiores porque nos hacen saltar, nos descolocan el coche para demostración mucho coche aquí en paralelo, ahí va, tiene un pequeño roce ahí ahí he tenido que saltar, es imposible pasar madre mía joder, esto parece casi una carrera online o los drive atas de forza 6, eh bueno, pero mira, hemos salido beneficiados de toda esa lucha entre ellos, nos hemos puesto decimos segundos aquí frenamos en los 100 metros y la cogemos en cuarta hay una cosa muy importante de este coche y es la temperatura de frenos, lo voy a enseñar ahora en el panel, en el cuadro, en la pantalla LCD que tenemos en el cuadro del coche pues está puesta la temperatura de los frenos y en esta frenada vais a ver que llegó a 950 grados más o menos en los frenos delanteros le he tenido que abrir un poco el conducto de frenos porque superaba los 1000 grados y bueno, pues así evitamos el sobrecalentamiento aunque tenga mucha recta este circuito he tenido que hacerlo en las prácticas porque ya en las prácticas ya los frenos al rojo vivo entonces así no... entre una frenada y otra, como hay tanta recta, pues se... se refrigeran bastante bien, ostias, cuidado aquí casi me lo trago, he entrado un poco colado y ahí casi pierdo control bueno, vamos a centrarnos un poquito en la carrera no es un coche fácil pero sí me recuerda un poco como si fuera un... un GT3, vitaminado, como digo y luego tiene un problemilla que es que los baches lo llevan mal debe ser un coche que va excesivamente plano y le he subido un poquito, nada, unos 5 milímetros nada más o no, 0,5 milímetros lo que sería la altura de la suspensión para que los baches fueran un poquito más asequibles esta curva me cuesta un poco pues tenía un pequeño roce también aquí suelo soltar un poco porque hay ese bache que me descoloca el coche justo en la salida de esta última variante penúltima variante entonces suelto un poquito de gas para no tener problemas de salir prácticamente a tope ahora en esta primera frenada, como referencia de frenado pues tengo más o menos los 150 metros incluso creo que se podía apurar un poco más pero para no castigar tanto los frenos y trazar correctamente la chica no freno un poco antes hay que tener cuidado aquí de apurar el piano pero no demasiado porque si pisamos tierra nos podemos ir fuera aquí frenamos en el puente muy importante coger bien este segundo piano pero sin llegar a comérnoslo porque nos hace saltar ese pequeño resalto esa salchicha nos hace saltar el coche por completo y a este le vamos a dar caza pero ya va excesivamente lento eh la IA está puesta en una dificultad de 80 como siempre pero estoy viendo que soy bastante más rápido que la mitad de parrilla eba donde va tío menos mal que hay ese poquito de escapatoria que me ha permitido traccionar a ver si le conseguimos levantarlo al final de esta recta nos vamos muy justos parece que he salido más rápido que él voy a aguantar esta posición ahí lleva el interior con la referencia del tiempo ya veo que voy por delante muy bien pues vamos novenos a por el siguiente un coche muy divertido eh tiene ese puntito de que hay que controlar bastante la aceleración pero como digo es un gt3 pero con las cualidades bastante potenciadas y más me ha gustado eh macho pero que les pasa justo en esa parte del circuito se echan hacia la derecha donde esté yo pero bueno lo hemos adelantado sin problemas el séptimo me da la sensación de que lo tengo muy lejos lo tengo a 4 segundos por muy bien que creo que haga la última vuelta no voy a llegar pero vamos a intentarlo a ver si con suerte ahora puedo rodar solo sin problema si hago una buena vuelta lo que se esté bajando ya el tiempo lo que se está bajando sea con suerte lo que se está bajando lo que se está bajando lo que se está bajando Estoy intentando ir muy rápido para alcanzarlo, pero creo que va a ser imposible. Los tengo a dos segundos, a no ser que tengan una batalla entre ellos y alguno pierda el control, me voy a quedar en esta octava posición. Bueno, pues teniendo en cuenta que he salido muy atrás, la parrilla de salida siempre la pongo de forma que me ponga en mitad de la parrilla, pero esta me ha metido prácticamente en el del todo. Y bueno, unas ráfagas de luces para celebrar. Esto está puesto que está bastante bien. Y nada chicos, pues espero que os haya gustado esta carrera con este nuevo coche, con este Renault Sport RS01, que es un coche descargable de pago de este mes. Y nada, un saludo como siempre y tener muchos más vídeos en mi canal. Y hasta otra.